Bienvenidos a este nuevo vídeo, el último de 2023. Yo soy Eduardo Talavera, entrenador especializado en ciclismo y en el vídeo de hoy os voy a contar un poco el resumen de este año en cuanto a picos de vatios, datos, carreras que he corrido, resultados y como tema out of context al final del vídeo vamos a ver cuánto he ganado con esto de YouTube. Vamos a empezar resumiendo el año en datos. A día de hoy, día 30 de diciembre, día en el que estoy grabando este vídeo, he realizado un total de 22.500 kilómetros. La verdad es que no me puedo quejar, pero si así van 500 kilómetros menos que el año pasado. Todos estos kilómetros los he realizado en tres disciplinas principalmente, que al final han sido carretera, gravel y mountain bike, siendo carretera la disciplina que más he utilizado. Y sí, esto de medir kilómetros nos encanta, nos gusta a todos y lo hacemos mucho, pero la realidad es que tendríamos que comparar horas, ya que no es lo mismo los kilómetros que hace una persona de mountain bike que los que hace uno de carretera. Además, no solo esto, a nivel fisiológico y de entrenamiento, lo más importante son las horas, mucho más que los kilómetros. Es más, normalmente cuando hablamos, por ejemplo, de semana en semana, normalmente hablamos de horas. Tú le dices a tu compañero, oye, yo hago 12 horas a semana, o hago 15, o hago 20, pero normalmente no sabemos decir tanto los kilómetros. Sin embargo, y muy curiosamente, a final de año, yo creo que nadie dice las horas. Y bueno, después de deciros esto, como es lógico, me toca a mí decir las mías. Pues este año llevo nada más y nada menos que 800, lo voy a mirar, 887 horas en la bicicleta, sin contar otros deportes. Por poneros en contexto, el año pasado hice 885 horas, y todavía nos queda el día 31, que mañana haré una tirada larga, así que yo espero pasar de las 890, es decir, todo un récord para mí. Y la verdad es que una estadística que me gusta sacar mucho a final de año es las horas medias por día. Y es que si divides 890 entre los 365 días del año, pues me sale a que hago un poquito más de dos horas y media al día. Pero bueno, esto de decir que tiene un poquito de truco, tampoco mucho, y es que yo pongo el GPS absolutamente para todo, incluso para coger el Bicimat de aquí en Madrid. Que bueno, para los que no lo sepáis, el Bicimat son las bicicletas de alquiler estas que pone el ayuntamiento para moverte de un sitio a otro. Así que eso sumo poquito. Por otro lado, si nos vamos al desnivel acumulado en el total del año, me voy a 310.000 metros de desnivel. Una auténtica barbaridad, lo que equivaldría a subir unas 35 veces el Everest. Si nos vamos a otros deportes, el otro que he practicado más y que sabéis que me gusta mucho es la carrera a pie. Pero la verdad es que este año la he tocado muy poquito. De hecho, creo que solo he hecho un total de 110 kilómetros todo el año y unas 18 horas. Así que poca cosa. Aunque bueno, os dejo por aquí las estadísticas de mis mejores tiempos cuando corría un poquito más. Pero sin embargo, a pesar de batir estos récords en lo que son datos totales, a nivel de estado de forma, o bueno, vamos a decir de picos de vatios o picos de forma, no se ha visto tan reflejado. Si nos vamos a esfuerzos cortos, me he quedado a unos 100 vatios de mi pico de vatios y a unos 50 vatios de mi mejor 5 segundos. Ahora bien, si nos vamos a esfuerzos un poquito más grandes de un minuto y cinco minutos, en un minuto me he quedado a unos 10 vatios de mis mejores datos históricos y en el de cinco minutos, en este sí, he superado el récord. Y he hecho 441 vatios con más o menos 63-64 kilos, he estado oscilando durante todo el año. Y ahora, en esfuerzos más largos, me he quedado a unos 7 vatios de mi mejor P20 histórico y a unos 13 vatios de mi mejor una hora. Pero bueno, he de decir que a pesar de no haber batido estos récords en registros de vatios, puedo estar bastante contento de mi rendimiento durante este año 2023. Y justo enlazando con esto, vamos a ver qué tal ha ido el calendario este año y luego os cuento un poquito de lo que pueda de 2024. En cuanto a la modalidad de carretera, he podido disfrutar de hasta cuatro marchas cicloturistas, donde puedo destacar mi petada absoluta en la QH, pero también mi mejor tiempo, el mejor tiempo de todos los participantes en la Soto Salvos, una marcha espectacular que recomiendo a todos en la zona de Segovia y también el mejor tiempo en la Madrid Siete Picos, que espero estar este año 2024. Si nos vamos a apartado en mountain bike, aquí la verdad es que he disfrutado como un niño y este año he podido participar en vueltas por etapas como la Mediterránea Nipic, Andalucía Bike Race, Rioja Bike Race y Colina Triste. Y en pruebas de un día me he quedado por aquí un poquito más cerca a mis alrededores y he podido hacer el XCM de Colmenar Viejo, también el XCM del Real de San Vicente, donde me pude hacer con la victoria. Y por supuesto, no podía olvidarme de mi debut en las Américas con la carrera de XCM de La Calera, que os la dejo por aquí, bueno, XCM no, Rally, os la dejo por aquí porque subí un vídeo específico de ella. Pero lo cierto y verdad que en este 2023 la chicha ha estado en el gravel. He podido hacer podios en pruebas como el gravel de Tres Cantos, que este año es la primera de Copa España, y también en The Bandit, que este año será el Campeonato de España en septiembre. También pude estar en diferentes clasificatorios, en el de La Indomable, donde pude hacer quinto de mi grupo de edad, y también en Rancho. Y como pruebas largas, por decirlo de alguna manera, destacó Detraca 200, donde pude hacer top 20, y fue una carrera que me gustó muchísimo. Y por supuesto, no podía faltar Badlands, 750 kilómetros, que también es un vídeo que os dejo por aquí. Bueno, hice varios, y fue yo creo una de las mayores aventuras que he vivido encima de la bicicleta hasta el día de hoy. Y para cerrar el apartado de competiciones de este año, obviamente no podía faltar mi participación en los campeonatos del mundo de gravel, lo cual fue, pues, de las mejores experiencias que he tenido encima de las dos ruedas. Subí un vídeo o un par de vídeos por aquí, donde también los podéis ver, y la verdad es que fue increíble. Ya los habéis visto los que me seguís. Así que nada, esa ha sido una de las últimas pruebas de este año 2024, 2021-2023. Y sí, tranquilos, no se me pasa, os voy a comentar lo que puedo de este calendario del 2024. Siguiendo con la misma estructura de antes, empezamos por la carretera, donde haré diferentes marchas cicloturistas. Y seguramente, bueno, seguramente no, seguro estaré en marcha de la Musara Salou, la cual tengo muchas ganas, y espero poder repetir Madrid Siete Picos y QH. Ah, y bueno, esto no estoy seguro, pero también me gustaría repetir las otros árboles, porque como os he dicho, me parece una marcha muy, muy bonita. En cuanto a la MTB, os puedo confirmar dos carreras. Por un lado, la vuelta por etapas de Far West, de dos etapas, la cual tengo muchísimas ganas, y es dentro de unas 10 semanas. O sea, no queda nada y además están las inscripciones cerradas. Y por otro lado, seguramente, casi seguro al 100%, estaré en Colina Triste. Lo que pasa es que no sé qué compañero llevaré, tendré que buscarme uno. El resto de carreras de MTB, la verdad es que están un poco en el aire, aunque no descarto tratar de participar en la Mediterranean, la cual es una carrera que me gusta mucho, y seguramente caiga alguna Bike Race. En cuanto al gravel, a día de hoy os puedo confirmar tres carreras. Estaré en la primera de Copa España, aquí en Tres Cantos. También iré al clasificatorio de la Indomable, en Verja, y estaré en Musara, Girona Allroad, la cual tengo muchas ganas, porque no la he hecho nunca, y esa zona es impresionante. También os puedo adelantar que trataré de hacer casi toda la Copa España. Trataré, obviamente, de volverme a clasificar para el campeonato del mundo de gravel, que este año es en Bélgica, si no me equivoco. Y bueno, si me caliento, pues igual intento hacer alguna de estas de ultradistancia otra vez. Y aquí aprovecho para animaros a ponerme en los comentarios ideas de carreras, no sé, algunas carreras que se os ocurran, que creáis que pueden ser interesantes, ya sea de gravel, de mountain bike o alguna marcha. Lo que vosotros digáis, aquí abajo os leo. Y bueno, llegando un poco ya al final del vídeo, vamos con ese tema un poquito más out of context, que sé que a muchos, no sé por qué, os gusta mucho, es saber cuánto se gana con esto YouTube, o por lo menos cuánto he ganado yo. Pero antes he de decir que, por suerte, esto para mí es un hobby y no es mi trabajo, porque si no, estaría en una situación un poco complicada. Pero a pesar de ello, no puedo estar más que contento y agradecido a todos vosotros por vuestro apoyo, y bueno, por vuestros comentarios, por cada vez que participáis, porque la verdad es que somos más de 7000 suscriptores en tan solo un año, y es que eso me parece una auténtica locura. Bueno, y aquí abro un pequeño paréntesis. Tenía aquí colocado el gorrito de Navidad. Me lo iba a poner en plan rollo, uh, especial Navidad, pero la verdad es que me quedaba fatal, así que no lo voy a usar. En cuanto a ingresos, la panoja, que sé que os gusta mucho saber, en este 2023 habré ingresado unos 840 euros. Para ello he hecho 57 vídeos, 29 shorts y unos 3 directos. Y bueno, de esos 840 euros, la verdad es que la mitad ya más o menos menos gasté en comprar una GoPro para tratar de traeros vídeos un poquito más de calidad, especialmente en carrera, este próximo 2024. Y bueno, aquí he de decir que estoy bastante orgulloso de mí mismo con este proyecto, porque en constancia no se me puede decir nada. Creo que he subido vídeos todas las semanas, desde que empecé, quitando tan solo una semana que no pude, que fue cuando estuve en Indonesia hace un mes, más o menos. Y aquí no os olvidéis que algunos de los vídeos que tenéis en formato entrevista, estos que son un poquito más largos, los podéis encontrar también en formato podcast, en cualquiera de las plataformas de podcast, buscando Talatalks. Con los Talatalks, de momento. Esto ya os diré más. Y es que justo aquí es donde probablemente trate de hacer más cambios en este 2024, ya que voy a tratar de traer más gente y ser más constante. Me he puesto como objetivo tratar de subir dos al mes, es decir, uno cada dos semanas. Pero vamos a ver qué tal surge, que siempre luego cuesta encontrar a quien entrevistar, que te encajen los horarios y demás. Pero bueno, vamos a intentarlo. Y bueno, aquí un poco os dejo una captura para los más frikis, donde viene pues visualizaciones, horas de visualizaciones y demás datos. Y esto es casi todo, porque antes de terminar os tengo que informar de una cosilla que seguro que a alguno os interesa. Y es que la bicicleta de gravel que he utilizado desde abril, porque si os recordáis hice la presentación, la tengo por aquí. Pues es la bicicleta que ahora vendo. ¿Por qué la vendo? Porque es fruto de una colaboración con los chicos de Bus Cycling Boutique, con los cuales estoy totalmente agradecido porque me han tratado súper bien, pero ahora toca ponerla en venta para el nuevo proyecto de 2024, que ya veis cuál es. Así que nada, para los que estéis interesados, aquí abajo en la descripción os voy a poner el enlace a Wallapop. Y bueno, si alguno quiere cambiar de bicicleta este año o hacerse con una gravel, ya he visto que a mí me ha ido de lujo. Estoy encantado con ella y es que va a tener 6-7 meses de uso, no mucho más. Y antes de terminar, no podía despedirme sin darle las gracias a alguna de las marcas que me han apoyado este año y que son las que hacen, pero bueno, que es que pueda también hacer algunos de estos vídeos y demás. Pues son entre ellas Flitz, que estuvo conmigo al principio de año. Luego estuvimos también con 226, Hammerhead, también hemos tenido a Shimano, ¿vale? Y tengo por aquí alguna más también, Endless, está echando una mano, Millennium, que se visteis que fue el patrocinador de los vídeos de gravel del mundial. Y yo creo que estos han sido todos los de 2023. Ya os contaré cuáles van a ser nuevos de 2024. Así que nada, estar muy atentos a los próximos vídeos. Ahora sí que sí, muchas gracias a todos por estar durante todo este 2023 apoyándome. Dejarme en los comentarios qué tal os ha parecido este año 2023. Dejarme propuestas para 2024, cosas que se os ocurran, que os apetezca ver en el canal. Y nada, por lo demás, suscribiros, que ya sabéis que me hace mucha ilusión darle a la campanita. Y bueno, como siempre digo, espero que este 2024 os traiga muchos kilómetros y disfrutéis mucho. Hasta el año que viene. En cuanto al gravel, a día de hoy os puedo confirmar solo tres. La primera... ¡P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P.